Seminario Médico, Cultura Médica al Alcance de Todos, un espacio de Academia Javeriana. Bienvenidos a Seminario Médico, Cultura Médica al Alcance de Todos en Javeriana Estéreo 91.9. Hoy hemos tratado de abordar un tema que afecta con mucha, mucha frecuencia a las mujeres y particularmente a las mujeres jóvenes y como es un tema urológico pues se ha invitado al doctor Germán Patiño quien es profesor en la Facultad de Medicina en la Unidad de Urología y urólogo del Hospital Universitario San Ignacio. Doctor Patiño, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Buenos días doctor Cataño. Doctor Patiño, uno de los motivos de consulta más frecuentes a nivel mundial tiene relación con las infecciones urinarias, lo que normalmente en la calle la gente conoce como cistitis. ¿Eso es verdad o eso me lo estoy inventando yo? No, eso es cierto, es el motivo de consulta más frecuente en mujeres desde edad fértil desde los 18 años en adelante hasta los 90 años. ¿Por qué son tan frecuentes los episodios de infección urinaria baja o de cistitis en las mujeres? Básicamente es porque la mujer tiene una condición anatómica que favorece el desencadenamiento de las infecciones urinarias, tener la uretra más corta que la del hombre, pues eso favorece la colonización y el ingreso de bacterias a la vejiga y por eso el desarrollo de las infecciones urinarias. También tiene mucho que ver con unos factores sociales asociados a los hábitos urinarios, a la cantidad de líquido que consumen y a la frecuencia con que van al baño. ¿Tiene alguna relación esto con la actividad sexual? También, en pacientes con vida sexual activa genera unos cambios en la flora genital que favorece el desarrollo de procesos inflamatorios o infecciosos de la vejiga. Tratemos de explicarle un poquito a nuestra audiencia qué es la cistitis. La cistitis como tal es la inflamación de la vejiga, que se produce bien sea por la presencia de una infección urinaria o de unos factores asociados a esa inflamación, un proceso inflamatorio de la vejiga por consumo de medicamentos, por enfermedades propias de la persona o por cosas que desencadenen esta infección como las relaciones sexuales, el estreñimiento o los malos hábitos urinarios. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la cistitis? Los síntomas típicos son el ardor al orinar, la frecuencia urinaria aumentada y en ocasiones el dolor genital en las mujeres. ¿Con frecuencia hay fiebre o malestar general como cuando a la gente le va a dar gripa o realmente los síntomas casi todos están relacionados con la orinada? No, los síntomas de la cistitis son más asociados al acto de la micción como tal, cuando hay síntomas sistémicos que se llaman es cuando puede haber compromiso por una infección un poco más severa, cuando hay fiebre, malestar, cansancio, deshidratación, pero cuando hablamos de cistitis son síntomas más locales, síntomas más bajos. ¿Pueden presentarse sangrados con la orina asociados con la cistitis? Sí, porque el proceso inflamatorio de la vejiga puede producir una alteración en los capilares de la misma y se puede producir sangrado asociado. Doctor Patiño, alguna vez escuché un término que parece ser repetitivo, digamos, en la jerga médica y es cistitis de luna de miel. ¿En qué consiste esto? La cistitis de luna de miel está relacionada con la actividad sexual. Cuando se tiene actividad sexual muy repetitiva frecuente, pues se altera la flora genital normal de la mujer y eso favorece el desarrollo de infecciones urinares. Y respecto a la planificación familiar, doctor Patiño, ¿hay algunos métodos de planificación que por alguna razón puedan favorecer la presencia de cistitis o eso es indiferente? ¿El uso, por ejemplo, de los espermicidas y ese tipo de cosas que cambian la flora bacteriana podría tener algún impacto? Sí, sí, porque el uso de las duchas vaginales o espermicidas altera la flora bacteriana normal de la zona genital y eso hace que gérmenes facultativos desencadenen infecciones urinarias. En general entendería yo que la frecuencia de la cistitis en las mujeres es tal que uno casi que podría esperar que una mujer joven en edad reproductiva tenga ocasionalmente una cistitis. Sí, digamos que se puede considerar frecuente que lo normal, que lo presente, pero lo que no es normal es cuando ya la frecuencia de los síntomas es muy seguida o cuando hay síntomas asociados a algún efecto desencadenante que sea muy frecuente, pues ya se puede considerar patológico. Bueno, doctor Patiño, lo invito a que vayamos a una pausa en seminario médico antes de hablar un poquito de la prevención de la cistitis y de los tratamientos para esta condición. Síganos en Twitter en arroba javeriana919fm y en Facebook javerianastereo91.9fm. La infección urinaria es una enfermedad que se presenta principalmente en las mujeres y que es causada por una bacteria. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden llegar a causar cistitis. Estas son la diabetes, la edad avanzada y las enfermedades que impidan hábitos de cuidado personal, como lo es el Alzheimer o el delirio, problemas que presenten las personas para poder vaciar completamente su vejiga, tener una sonda vesical, la incontinencia intestinal, la próstata agrandada, la uretra estrecha o cualquier otro factor que bloquee el flujo de la orina, los cálculos renales, embarazos o cirugías que involucren las vías urinarias. Continuamos en seminario médico hablando de cistitis con el doctor Germán Patiño. Doctor Patiño, siempre nos van a preguntar en general los pacientes cuál es como la manera de abordar el tratamiento de la cistitis, pero yo quisiera antes de entrar en los tratamientos realmente saber qué tan frecuente espera uno que una señora haga realmente cistitis o no. Pues digamos que es normal que lo puedan presentar en un año o una vez, pero cuando ya se presentan muy frecuente cada dos, tres meses con los mismos tipos de síntomas, pues eso es una situación que no es normal y la paciente debe consultar al urólogo para iniciar su valoración. Habrá algunos exámenes concretos que deberían recomendarles en esos casos para las pacientes. ¿Cuál sería como ese abordaje general para evaluar a esos pacientes? Pues el inicial es hacer un uroanálisis y un urocultivo que es una evaluación específica de la orina para detectar el tipo de bacteria que está generando la infección. Serán como los básicos iniciales antes de avanzar más. Si quisiéramos ver las características de los riñones, por ejemplo, ver si la persona tiene un cálculo o tiene una obstrucción de la vía urinaria, ¿cuál sería el examen que se recomendaría en ese caso? En ese caso sería una ecografía de vías urinarias que nos evalúa pues desde el riñón hasta la vejiga en su forma, contornos y nos puede ayudar a detectar alteraciones que se puedan relacionar con las cistitis. Hablemos un poquito de las medidas que previenen o que disminuyen el riesgo de hacer estas famosas cistitis, yo por ejemplo he oído que el consumo de algunas sustancias podría influir, ¿qué es realmente cierto en ese sentido? Pues realmente lo que uno debe buscar para prevenir el desarrollo de la cistitis es que haya una evacuación de orina frecuente, eso va a disminuir el riesgo de que haya una colonización o un permanente contacto de bacterias con la vejiga que desencadene la infección y para producir eso pues ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que aumentar la cantidad de líquido que se toma en el día y asimismo aumentar el número de veces que se va a evacuar para no mantener la orina dentro de la vejiga, son como las recomendaciones iniciales que se hacen en cuanto a la toma de sustancias, pues no hay ninguna evidencia científica que recomiende el consumo de vitamina C o alguna otra cosa similar, pero básicamente lo que va es en la cantidad de líquido que se debe consumir. Usted nombró dos puntos que me parece muy que es importante resaltar, hablamos del estreñimiento como factor de riesgo, pero posiblemente la gente no entienda muy bien cuál es la relación entre dificultades con la deposición e infecciones urinarias, ¿qué relación existe? Lo que pasa es que usualmente los trastornos de la evacuación van de la mano, cuando uno tiene infecciones urinarias o cuando se tiene infecciones recurrentes es porque hay unos malos hábitos urinarios y un mal hábito de evacuatorio urinario va asociado a un mal hábito de evacuatorio intestinal, entonces el estreñimiento altera la flora genital, altera, hace unos cambios en la zona genital que favorecen la colonización y la infección urinaria. Usted también nombró las duchas o los lavados vaginales y ese tipo de sustancias aplicadas en la vagina, ¿eso realmente disminuye el riesgo de infección urinaria? No, al contrario porque lo que hace es modificar la flora bacteriana genital, entonces aumenta ese riesgo de que se desencadenen infecciones por gérmenes no comunes. O sea que hay unos gérmenes que son los comunes y otros los que uno no debería tener, ¿cuál es ese germen como más común que esperamos encontrar en la orina cuando hay una infección? El germen más común es la E. coli, que es una bacteria que tiene muchísimas variedades pero en general esa es la más frecuente, lo que pasa es que mucha gente la asocia a ese contenido intestinal y no a contenido urinario, pero la más frecuente es esa. Nosotros alguna vez hicimos un programa sobre resistencia antibiótica, ¿qué tan frecuente es el uso inadecuado de antibióticos en este grupo de pacientes? Es muy alto porque las pacientes tienden a minimizar los síntomas y creen que se los pueden solucionar con una dosis de antibiótico única o con la toma de un antibiótico recomendado por un amigo o porque me sirvió antes o porque me lo tomé antes y lo que están haciendo es tomando antibióticos no indicados para la infección y en dosis subterapéuticas para eso y lo que es desencadenado es el desarrollo de resistencia o una inmunidad de las bacterias a los antibióticos. En ese sentido, doctor Patiño, y ya para terminar, ¿cuál sería el consejo que podríamos darle a nuestra audiencia, particularmente a nuestra audiencia femenina, en términos de qué hacer cuando tengan ardor y molestias a la orina? Aumentar la cantidad de líquido que toman en el día, aumentar el número de veces que debe ir al baño y si los síntomas persisten después de dos días o se incrementan, consultar al médico porque lo que necesitan es recibir un manejo antibiótico pero indicado y en las dosis indicadas y en el tiempo indicado. Doctor Patiño, muchas gracias por estar con nosotros en Seminario Médico, a Alejandra Beltrán en la producción muchas gracias, a nuestra audiencia los espero nuevamente en un Seminario Médico el próximo lunes. Les habló Juan Guillermo Cataño.